La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los tamales, el atole, la convivencia, los cohetes, la banda dieron sabor a los festejos Los chilenos con sus destornos abiertos y su algarabía al ritmo de la banda Llamaron la atención de curiosos, enmarcaron la fiesta que conserva aún ese toque del pueblo Ese toque mágico que nos advierte de la importancia de no perder las tradiciones, las costumbres y las raíces Más tarde, la administración del mercado y los locatarios, acompañados de representantes del gobierno municipal y líderes de organizaciones Se reunieron en una comida como parte de los festejos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias por ver el video